Ya se dictó sentencia de dos juicios en contra del municipio y bueno, uno de los veredictos es que el municipio está condenado a pagar un monto que supera los 3 millones y el otro supera los 6 millones de pesos. Es consecuencia del enero tilcareño 2018 y bueno, salieron las sentencias de estos dos juicios. Estas dos sentencias ya son graves para el municipio de Tilcara. Esta información se la voy a presentar al consejo deliberante para que tenga conocimiento de esta sentencia. No solo el señor Romero, sino el señor Gordillo también en muchas ocasiones dijo que los cheques estaban dados solo en garantía. Esos cheques fueron en un sentido de garantía donde hay fecha donde nosotros pusimos que es estipulada que vencida la fecha tenían que entregarse esos cheques a los municipios de Tilcara. Nosotros hemos entregado esos cheques de garantía a este tal Pedrosa. De garantía. De garantía. Pero estamos viendo las consecuencias de los errores cometidos. La investigación sigue, digamos. Por otro lado, Fiscalía también estará haciendo las investigaciones por su parte. Así que esperemos que se sepa la verdad y bueno, lo más grave es esto, las sentencias que van en contra del municipio. La Fiscalía mandó, hizo un pedido de información al consejo deliberante que también ya se le estuvo enviando. El silencio sigue siendo real en Tilcara.